Bueno, con tal es que ayer, lamentablemente, nuestro compañero de trabajo, Hugo Manzi, sufrió una encerrona en Santiago. Y bueno, él está bien en este minuto, emocionalmente está un poco afectado. Iba con un compañero de trabajo que fue el que finalmente sufrió un pequeño golpe por parte de estos delincuentes. Pero podemos decir que ambos están bien, sin ningún problema. Yo creo que lo que más duele es que le robaron una guitarra que es muy importante para nosotros. Es una guitarra de un elemento de trabajo que es muy personal. Esperamos que, por supuesto, que entre nuestros pares, que son los músicos, la puedan reconocer y en su minuto dar aviso para poder recuperar, que es lo que más nos duele finalmente. Nada, eso, básicamente eso. Sí, bueno, la guitarra es nuestro elemento de trabajo, digamos. Y bueno, esperamos que aparezca y también, claro, tiene el computador con su información, sus cosas. Pero bueno, hay que echarle para adelante. Así es.